Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Daniela Navarrete, qué felicidad más grande por verte de nuevo y estar acá. Creo que se cumplen muchos deseos de poder estar conversando con la gente que quiere, que respeta, que admira y poder conversar de trail running, de experiencias, de muchas cosas. Bienvenida a Full Autor. Muchísimas gracias. Al fin nos podemos ver. Qué rico también poder estar acá frente a frente después de más de dos años de pandemia alejado del Zoom. O sea, alejado en cierta medida, porque igual siempre estuvimos conectados con Full Autor y Outside. Hicimos cositas. Hace casi un año atrás. ¡Ah, verdad! Estaba recordando eso. ¡Qué buen punto! Estuviste haciendo los live and outs de Chile. No, es que yo lo pasé increíble. Buenísimo. Sí, ¿no? ¿Era lo puede? Me mantuvo viva durante la pandemia. Eso era pandemia pura. Sí, pandemia pura. Todos encerrados, todos en distintos lugares de Chile, el mundo. Y fue súper bonito. Muy bonito. ¿Era los días jueves, si mal no recuerdo? Los días jueves. Al mediodía. Ahí conversábamos una horita con distintas personas. Principalmente las mujeres. Principalmente mujeres. Mujeres súper power todas. Y nada, un orgullo poder haber estado ahí conversando con todo el mundo. Qué buena memoria y qué buenas experiencias. En realidad fueron casi dos años porque estamos finalizando el mes de agosto del 2022 y eso fue aproximadamente en plena pandemia, mitad de año, una cosa así. Mucho, mucho tiempo. Sí, y ahora ya disfrutando de la vida al aire libre, de ya estar sin mascarilla en muchos lugares. Qué bueno. Y del cerro, la vuelta al cerro ha sido súper agradable. Hay mucha más gente haciendo trail también que eso. Yo siento que hay un montón de gente que la pandemia le hizo querer estar afuera. Ah, le dio un impulso. Y sí, y bueno, aprovechando todo. Las que quieren comenzar a entrenar y todo. Así que súper contenta de ver gente nueva y que se lo guíen a recambio también. Entonces eso es súper importante porque mantiene vivo el trail y el deporte en general. En general outdoor, entonces... ¿Estuviste cumpleaños hace poquito? Muy poquitos. El año pasado yo hacía memoria, hace aproximadamente un año, tuvimos la oportunidad de conversar contigo y lo que era el equipo chileno, este tridente de chilenos que iban a Bon Blanc. Y fue un año espectacular, a mi juicio. Nosotros te seguimos y fue una llegada, pero yo creo que todo el mundo estaba pendiente. ¿Cómo ves en perspectiva por qué en estos minutos se está corriendo el festival del trail running del mundo, la UDMV en todas sus versiones? ¿Cómo lo ves? Lo veo todavía con la emoción así súper palpable de la tremenda fiesta que es. Y también disfrutando hoy de quienes están representándonos en Chamonix. Entonces, viendo el desarrollo de las carreras, la Jaque Cárdenas, que tuvo una performance súper buena. Y bueno, cada uno de los que están ahí dando lo mejor, el MOI, que desearle lo mejor porque corre UTMB. Y yo creo que este es su año. Enzo también. Y nada, están a pocas horas ya de partir. Desearle lo mejor a cada uno. Y yo desde acá vibro con cada kilómetro que van a recorrer. Alumnos que tengo en Suiza que corren allá. Entonces también con los nervios compartidos de la carrera. Así es que súper, súper contenta. Bueno, esperamos que ya para la próxima edición podamos volver a esas transmisiones en vivo que hacíamos acá. Donde seguíamos a la carrera y a sus diferentes distancias. Y seguíamos a las chilenas y chilenos que estaban. O desde Chamonix, puede ser también el próximo año. Es un sueño. Es un sueño que si se cumple nos estaríamos riendo. Pero de oreja a oreja yo creo estando allá. Yo creo que es el deseo que todos tenemos guardado de alguna vez estar allá. Y poder vivir y respirar esa atmósfera que todos nos han contado. Que decir, ¿quieres sentir trail running? Bueno, ese es el lugar. Sí, trail running puro. Y creo que hay que hacer todo lo posible. Y las gestiones para estar ahí con todos los corredores chilenos que vamos el próximo año. Hablando de trail running nacional, nos decías que estás viendo mucha gente entrenando en los cerros. Ya las competencias empezaron a tomar un ritmo, ¿no es cierto? Empezaron a tomar un ritmo interesante. Yo creo que con un impulso más grande. Con más gente en todo tipo de disciplinas. Inclusive también te vamos a preguntar un poco también sobre las bicicletas. Que te he visto ahí con tu partner, Emanuel Salinas. Incursionando en carreras de alto performance, alto octanaje como Acro Sandes. Pero partamos un poco del principio. Este año 2022 en términos de carreras. ¿Cómo lo has visto tú en tus alumnos, en tu equipo? En general, la que podríamos hablar de escena de trail running chilena. Yo siento que cada año mejora aún más. Y pone cada vez la vara más alta a los productores. También de lograr innovar. Y que las carreras sean también mucho más interesantes para el consumidor. Que en el fondo son los corredores. Y creo que se está logrando. Creo que Nimbus, Pablo con Latitude están haciendo un trabajo. Pero de verdad que, bueno, siempre muy a pulso y todo. Que se nota también el cariño de la ruta. Y creo que siguiendo esa misma línea, lo único que tenemos para adelante es seguir creciendo con las productoras y con las nuevas carreras que se vienen. Porque en el fondo ya hay un estándar. Y para meterse en el circuito ya de carreras es de ahí hacia arriba. Y eso es lo bueno. Y eso también pasa con los corredores. Que cada vez, siendo todos amateur, entrenan como pro. Entonces también eso es lo lindo. Porque todos se paran en la línea en la alargada. Pero ya están todos yendo al nutricionista. Tienen entrenador, van al kinesiólogo. Más gente de carrera, pos carrera. Y al final se provoca también toda esta vivencia deportiva de una forma súper más responsable. Antiguamente era como ya corrí 60K, después corro 100, después corro 100 millas. Y después, no sé. Y como que era todo de una línea. Y no había como el balance de los ciclos de entrenamiento y todo. En cambio, ahora se nota también un trabajo. Y por lo mismo también ha mejorado tanto el nivel de los corredores en Chile. O sea, si vemos los tiempos de la selección y todo. O sea, de verdad que es admirable cómo están trabajando y cómo van mejorando en cada performance que tienen. A propósito de la selección, que hace muy poco se desarrolló el sudamericano, vi hartas caras nuevas. Eso está buenísimo. O sea, yo creo que, por ejemplo, no sé, sería una Domi Villarino que es como una Sara Alonso chilena. Que, no sé, yo siento que refresca todo el ambiente. Que motiva también a tener nuevas experiencias. Y, no sé, Nicolás, qué sé yo. Tantos corredores que están ahí y que están explotando y que van a seguir explotando más. Y que lo único que hacen es motivar a toda la gente que los seguimos y que admiramos también. Porque, en el fondo, lo que hacen es, como hablábamos antes, o sea, están entrenando como profesionales. También los hace grandiosos. Siento, Mateo, que en el fondo eso tiene un valor doble. Porque hay una inversión de tiempo, de recursos propios para poder incursionar en una disciplina que te regala sensaciones, alegría. Y es por las ganas de competir, las ganas de entrenar. Y, al final del día, pasa a ser como una inquietud personal, creo yo, que también contagia al entorno, a su círculo más íntimo. Pero, con esto de las redes sociales, la gente empieza a ver el progreso y uno empieza a ver el historial de las personas. Cómo partieron sus primeros kilómetros y hoy día están dando todo el cerro. Claro, y demuestra que sí se puede. Al final es como mantener un estilo de vida, al final. Que va enfocado al deporte. Y a buscar la pregunta, precisamente. Pero tú me la trajiste a colación. En mi bauta tenía, pero como pregunta, era, bueno, el trail running, los que hemos tenido la suerte de verlo un poquito, tal vez por más de fondo, creemos que es un estilo de vida. ¿Crees tú que hoy día ya está instalado, la gente lo entiende, es de fácil digestión desde el punto de vista de que hoy comprendo que hay personas que van al cerro no solo a caminar? Yo creo que se está abriendo paso todavía, no es tan bien recibido, tal vez, por todo el mundo. Porque todavía hay como, no sé, siento que hay como cierta distancia, de repente, con montaña o qué sé yo. Pero va a nosotros también cambiar como la perspectiva, como el recibir también a los ciclistas, el ser respetuosos en la montaña. Y así uno se va abriendo espacio, con respeto al final. Con respeto a uno mismo, con respeto a la distancia, con respeto a los senderos. Y hablando un poco de lo que son los desafíos, entiendo que ya falta muy poco. En septiembre tú vas a una carrera, que tú me corriges, por favor, es la primera vez que vas. Y es un país que, no sé, no tengo en mi bitácora o en mi registro que hayas estado alguna vez antes. Cuéntanos un poquito sobre este desafío que va a ser en septiembre de 2022. Sí, va a ser aproximadamente el 10 de septiembre, si no me equivoco. Se llama Hurricane Ultra Trail. Es una carrera que se corre en Canadá, que no he ido a Canadá, así que estoy súper emocionada de poder visitar. Y es en Quebec, en un lugar que de verdad tengo demasiadas ganas de conocer. Es en un parque, una reserva de la UNESCO. Wow. Sí, que es el Bosque Boreal, que le llaman, y que sube cuatro montañas muy hermosas, se abre el bosque, es técnica. Tiene todo y estoy, pero de verdad, como muy ahí, muy emocionada de poder primero ir y poder vivirla y estar allá también. Bueno, voy con The North Face Canada, que me reciben allá. Qué bien. Así es que, seguramente, estamos todos súper emocionados desde Canadá y yo, es como, sí, falta menos, sí. ¿Ultra Trail o Ultra, cómo se llama la carrera? Hurricane Ultra Trail. Hurricane Ultra Trail. Aparece, la busquen ahí, pero lo más probable es que estemos pasando en este segundo algunas imágenes de lo que es. Ya me lo imagino, como dice Andrew, me imagino esos paisajes absurdos, como él bien dice. Y, de alguna manera, ¿qué te provoca probar con esta carrera? Primero, ¿por qué la elegiste? Bueno, la estaba siguiendo desde el año pasado. La elegí porque quería visitar Canadá hace rato. Creo que es un país que tiene el deporte muy desarrollado y, sobre todo, el trail running. Siento que también estamos como reparecidos en Chile. Ah, ¿sí? O sea, después te cuento, pero es mi sensación. Sí, 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 sí. Y, nada, el Bosque Boreal hace mucho rato que lo venía como investigando y todo porque tenía pensado hacer un viaje, tal vez, de trail. Pero, nada, resultó que buscando este viaje y lugares que visitar apareció esta carrera y fue como, bueno, si puedo ir a correr, a competir y después visitar y todo recorrer un ratito, está pintado. ¿Y a nivel de dificultad, cuál es la mayor dificultad que esta carrera debería presentar en el papel, digamos? En desnivel no tiene tanto desnivel. Es muy similar a Vulcano, sin arena, que eso es lo hace mucho más horrible. Bueno, hay raíces y hay partes bien técnicas, hay subidas como trepas, como con cuerda y todo, sin un arnés, pero hay pasamanos y todo, que hay que tener cierto cuidado, como en cualquier carrera al final. En términos de volumen, ¿cuánta gente aproximadamente tú crees que va a participar? Primero te quería preguntar la distancia y más o menos entender. En 125 creo que son alrededor de 400 personas. Buen volumen, para una distancia tan grande. Y de ahí ya vienen 70 creo, 70, 50. Perfecto. En términos de lo que es la preparación, las condiciones yo creo que acá en Chile son muy fáciles de emular, yo creo que por la geografía que tenemos. Sí, claro, o sea, como de repente el entrenar con raíces es más difícil, porque no hay tantas como raíces húmedas, que eso es como en el sur, de repente hay más, acá no hay tanto. Entonces como que hay que meterse bien aguas de ramón o buscar lugares más húmedos como para poder tener el grip ese especial para ir practicando el equilibrio. El año pasado tú nos comentabas, hicimos una conversación por Zoom precisamente, tú entiendo que estabas en Valle Nevao, ¿sí? Sí. Estabas preparando UTMB y nos mostraste un nuevo modelo de zapatillas con las cuales The North Face estaba rompiéndolas en el mundo del trail running, las Vectiv. Y este año, ¿con qué zapatillas vas a esta carrera jarricana ultra? Estoy enamorada yo de las Vectives, entonces voy con las Vectives Infinite, ahora van a lanzar la Infinite 2, que se supone que debería llegar a Chile, yo creo que en marzo, ¿no? ¿Cuánto estamos? En septiembre, yo creo que en diciembre tal vez. Fin de año. Sí, fin de año. Y así que voy con mi Infinity ahí a darlo todo, yo los pares. Uno para mitad de carrera y otro. ¿Esas zapatillas están pensadas en el terreno o están más pensadas en ti para un terreno? A mí me acomoda bastante esa zapatilla, para mí es súper versátil, la puedo usar en cualquier tipo de terreno, entonces por eso es como esa zapatilla. De repente si fuera una carrera que no fuera tan técnica, usaría la Enduris, que es como un poquito más blandita, o si fuera una carrera más rápida, usaría la Flight. Entonces por ahí hay que ir jugando, por ejemplo, depende de los entrenamientos que tengo, las voy cambiando, porque también ayuda a tener otra sensación del terreno. Y eso igual es bueno. Entonces, es decir, la lógica para la selección de la zapatilla correcta es, hay diferentes tipos de zapatillas, ¿no es cierto? Distintos tipos de zapatillas con distintos grip, con distintas amortiguaciones, etc. Pero yo tengo que entender el terreno al cual voy, y a partir de eso también modifico mi forma de correr, porque hay una estrategia, me hablaste de las raíces, ¿cómo un poco eso? Claro, de repente puede ser que hay partes que son un poco más trabadas en la carrera, entonces tengo que bajar la velocidad, a pesar de que es un descenso. O puede ser una carrera o en subida, entonces todo eso va a variar en lo que yo puedo creer en el papel que voy a hacer. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La alimentación que voy a usar previo a una subida, o cada cuánto voy a comer y todo eso, claro, todo al final va afectando. Y sobre todo en carreras que uno no ha hecho antes, uno tiene que estar muy abierto de mente a estas imponderables y el sacarse como, yo voy a hacer esto a este ritmo, qué sé yo. Porque puede ser que, o puede ir más rápido, o puede ir mucho más lento. Entonces no te puede como jugar una mala pasada a la cabeza, si al final la ultradistancia es mucho de cabeza, es mucho sobreponerse. Y de la actitud, la actitud yo creo que es lo principal en correr o en estar en montaña por mucho tiempo, es como abuenarse con uno. Es como decir, no importa, voy lento porque lo estoy haciendo bien, porque sigo avanzando, qué sé yo. Entonces, o voy a súper buen ritmo, bien, vamos, mantengo acá, no me voy a apurar más. Pero en el fondo, uno está súper cipiado a autocriticarse y a tirarse como, no, sí, pero lo puede haber hecho mejor, qué sé yo. Cuando le preguntas a alguien del resultado de una carrera, es como, no, sí estuvo bien, pero... Y no, hay que empezar a sacar los peros yo siento de la vida y ir con una actitud mucho más positiva y querer lo que uno hace, independiente del ritmo, de la velocidad, de... No importa. Si fui a NF, tampoco, o sea, como no castigarse, en el fondo, diste lo mejor, no pudiste seguir por distintas razones, no importa. Aprendiste un montón, seguro. Pero si nos empezamos a tirar tierra encima, ¿de qué sirve? Buenísimo, hay que quererse, hay que conocerse. Y en esa conversación interna, te voy a llevar un poco a conocer los esenciales de Daniela Marrete en términos de accesorios, porque uno a veces cree que tiene que ir sobrecargado, a veces no, a veces más minimalista, ¿no? Pero hay ciertos elementos dentro de la carrera, sobre todo en la ultradistancia. Y por qué no decirlo, las distancias más chicas también, donde uno tiene que saber elegir el equipamiento en forma correcta. Yo en un principio, y aquí te hago cargo, no era muy amigo, sobre todo, de pensar, estar en la naturaleza corriendo, independiente que vaya al medio, atrás, o adelante, ¿por qué no? De ir escuchando música. Pero tal vez hay gente que sí lo entiende así. ¿Tú entrenas con música, sin música, tienes tus playlists? ¿Cómo juegas el rol de la música en tus carreras de entrenamiento? Yo sí, a veces entreno con música, sobre todo cuando son entrenamientos como medio tediosos, qué sé yo. Trato también de ponerle buena energía. Y sí, pero uso audífonos que son de conducción ósea. Entonces no escucho todo lo que pasa afuera, entonces uno no tiene el audífono dentro del oído, sino que está por el hueso. Y desde ahí se transmite el sonido y uno no pierde el sentido de la audición. Qué buena. Entonces, sí, y sobre todo en la noche, de repente en carreras, cuando empiezas a dar sueño, ahí me pongo los audífonos. Esto es como que los ando trayendo siempre en el cuello para... ¿Y qué autonomía tienen? ¿Qué marca son? Son Aftershock. Aftershock, ¿ya? Sí. Y no sé, deben durar como 12 horas. Ah, perfecto. Duran harto. Y aparte que, claro, yo los voy apagando y todo el tiempo los estoy escuchando. Pero ahí me entretengo un montón y tengo, claro, mi playlist de música que me gusta y de repente rock o más electrónico y todo. Y como que voy en la mía también. Es que, claro, vas avanzando y vas configurando tu equipo. No sé, tu equipo, tu equipamiento. Ahí el celular, me imagino que corre contigo, tiene que estar súper cargado, tiene que tener una autonomía increíble, una batería increíble también. A ver si a algunos y a algunas les gusta sacar un par de fotos también. ¿Por qué no? Estamos hablando de una distancia que eran ciento y... ¿Cuándo? Ahora. 125. 125 kilómetros que van a ser aproximadamente en el papel, ¿cuántas horas? Una 16, 17. Imagínate. Sí. Hay un esencial ahí. Sí. Pero también han venido cobrando importancia muy sustancial en muchas disciplinas en la incorporación del smartwatch, ¿no es cierto? Como que, oye, quiero medir, pero cuando vas a los cerros, la localización, la geolocalización, la sincronía con tus dispositivos móviles. Entonces, nosotros te vemos siempre ahí con el tuyo. Explícanos en fácil cómo, para qué sirve, oye, si es que esto en realidad no es solamente un accesorio, va a ser más cool. No, no. O sea, para mí mi Garmin es parte de mí. Como que no me lo saco nunca ni nada. Entonces, lo importante es que uno no puede mejorar lo que uno mide. Entonces, es súper importante tener métricas. Y para eso es saber cuánto duermo, de las horas que duermo, cuánto realmente duermo profundo, cuándo es moderado, cuánto descanso realmente. Y si sé cuánto descanso, sé cuánto puedo entrenar, cuánto me puedo exigir. De repente, no sé, a lo mejor tengo una semana que no he dormido bien o que no he descansado bien y necesito bajar el ritmo del entrenamiento porque al final me va a hacer más mal que bien. Y en carrera, claro, para mí es fundamental el reloj. Y lo que usé ahora en Lavareo, en Italia, fue el INRIT. El INRIT, que es un GPS chiquitito y que uno puede transmitir mensajes que yo lo tenía programado para hacerlo en cada punto de abastecimiento. Y decía, voy bien, voy bien, qué sé yo, sigo avanzando. Entonces, eso también en carreras que de repente el seguimiento no es tan bueno, me mantiene conectado con el resto y también pueden ir trackeando cómo voy avanzando. Y claro, el Garmin también es súper importante. Por ejemplo, puedo descargar la ruta en el que tengo yo y la puedo ir siguiendo. Entonces, si no está muy marcado o muy bien marcado, puedo en el fondo tomar la decisión ya es por acá. Entonces, eso también es seguridad. Sin duda. En mi caso es mucha seguridad. Si voy a la montaña, por lo general voy con el INRIT. A mí me gusta mucho hacer exploraciones solas, qué sé yo. Entonces, necesito también estar conectada con el mundo exterior. Y por qué no, en los horarios que voy, no todo el mundo puede ir. Qué buen dato pasaste. Porque eso, claro, de PC a PC hay una distancia considerable en algunos casos. Esto de que todo el mundo sepa dónde estoy. Claro. Que es súper importante y qué bueno conocer sobre esto del INRIT. Lo había visto, si mal no recuerdo, lo empecé a sintonizar cuando yo tenía las primeras aproximaciones al mundo del Gravel en particular. Donde decían, hoy van a ser los de la Cresandes. Cuando dije, guau, ¿qué están trayendo? Ahí se usó Spot, que es lo mismo. Pero es más o menos la misma idea. Pero no funciona tan bien como el INRIT. Pero explíma, ¿el INRIT es una tecnología Garmin? El INRIT es, claro, es un GPS. Ah, no sabía, yo pensaba que era un genérico. No, es un GPS Garmin que funciona como un satelital, un teléfono satelital. Entonces, yo tengo una cuenta que, bueno, se paga y qué sé yo. Pero eso te permite enviar mensajes y estar conectado. Es seguridad. Estás pagando eso. Claro. Entonces, y es de este porte, es enano. Es súper compatible con el teléfono. Entonces, sí, puede escribir desde el teléfono o mensajes predeterminados desde el dispositivo. Yo lo llevo en la mochila, un poquito exterior, enganchado de un mosquetón. Y funciona, pero increíble. Y nada, pues y aparte del reloj, porque así, porque el reloj también tiene como un seguimiento en vivo, pero funciona con el teléfono. Entonces, si no tienes señal. Claro. Esto, lo otro es satelital. El otro es satelital. Entonces, si no tienes señal, no funciona. En cambio, el otro, como es satelital, sí funciona todo el tiempo. Y ahí hay un know-how de la marca en torno al posicionamiento de las personas usando tecnología satelital. Qué buen dato. Es súper importante. Yo a veces guío gente a la montaña, o sea, cualquier cosa. Son turistas, entonces, de repente. Es seguridad. Es seguridad y uno no sabe si tienen, bueno, siempre se hace un chequeo de enfermedad y qué sé yo, pero de repente hay gente que no tiene idea, que tiene algún problema. Y tiene un dispositivo, tiene un SOS. Un SOS. Y el SOS, cuando tú la aprietas, se envía a Estados Unidos y Estados Unidos geolocaliza tu ubicación y le avisa al sistema de seguridad de ayuda más cercano. Qué bueno. Copa, bombero, qué sé yo. Entonces, también, si uno está en carrera y te encuentras con una emergencia, puedes salvarle la vida a alguien. Absolutamente. Entonces, es interesante. Mira, no pensé que iba a llegar a eso un poco, pero qué bueno ir conociendo, porque en el fondo a veces todos creemos que hay ciertas cosas que tengo que llevar, pero sobre todo no le tomo el peso a otras. No sé. Un trekking, por ejemplo, que a lo mejor no calcule bien. Claro. Cayó la noche. Me dijiste, oye, ¿no puedo volver solo? Sola. O te quedaste sin batería, no sé. ¿Sin batería? Sí. O sea, igual se carga y todo, pero tiene mucho más que un teléfono. Tiene más autonomía. Más autonomía. Eso es un poco cultura montaña también. Y yo creo que al final hay una cosa en la que uno nunca debe escatimar, que es en seguridad. Exacto. Entonces, esas cosas que al final hacen que la experiencia sea más tranquila también, sin dejar de ser responsable. No, absolutamente. Bueno, después de eso, siempre tiendo a consultar a ver si hay algún tipo de novedad al respecto. Tu mochila, ¿qué lleva? Mi mochila. ¿Qué mochila usas? El Trail Best de Norface de 8 litros, que es súper compactable. Entonces, es de 8 litros, pero sí puede ser de 3. Se estica mucho. Entonces, y no pesa nada, nada, nada. Llevo los dos botellines descargados siempre, por ejemplo, con agua. ¿Cuánto hace eso en volumen? Un litro. Un litro, medio y medio. Sí. Cada lado. En carrera llevo siempre un botellín vacío, por si acaso, por si hay algún tramo o hace mucho calor. O sea, vas con un botellín vacío y otro… Lo llevo atrás. Atrás. Lo llevo atrás guardado, porque si hay, no sé, 3 de la tarde y hay 35 grados, no, filo. Y me quedan 12 o 15 kilómetros para llegar al siguiente punto, que a lo mejor tiene mucho desnivel, me llevo un botellín extra, cargado. Y ahí lo cargo en el aditoyamiento. Ya. Llevo comida en un bolsillo, el otro lo dejo para guardar la basura. Tengo todo seteado. Sí, sí, sí. Sí. La manta térmica que esté visible. Por lo general llevo en un cierre medicamentos en caso de emergencia. No sé, para el dolor de estómago, dolor de cabeza, algo así. Sales, también en otra bolsita. Que un dato, le pueden poner algodón para que no se desarmen las pastillas de sal. Buen punto. Sí. Entonces llevo una bolsita así, bloc, chiquitita con las pastillas de sal. Y otra, que la marco, con las de cafeína. Buena. Sí. Y hago lo mismo. Y los botellines de agua, los botellines de agua son, van agua pura y después tú vas haciendo ahí tu… Yo tomo solo agua y tomo en cápsula las pastillas de sal. ¿Por qué? Porque no me gustan mucho los sabores. Porque ya el gel tiene sabor y uno como que… Ah, tal gel. Sí. Tiene que hacerse cariño de alguna manera, ¿no? Sí, yo prefiero el agua. Me encanta el agua y ya así los puntos de abastecimiento. Yo soy loca por la Coca-Cola. Trato de no tomar, pero es mi adicción. Me encanta. ¿Y la Coca-Cola, el premio y el punto siguiente? Sí, pues entonces llego y de repente me pasa que hago la estupidez de llenar el botellín con Coca-Cola porque después te empiezo a saltar el gas todo el rato. Pero la técnica es tomar el botellín, tomar el pitutito, apretarlo para que salga el gas y de ahí tomar. Porque si no uno queda con… O sea, literalmente va una lata. Claro, porque con la presión y todo el movimiento, el gas… Bueno, en algunos lugares como que tienen la consideración de tenerla sin gas. Y eso es súper bueno, porque ahí sí se puede tomar de bueno. Pero bueno, en fin. Y llevo la manta térmica, el equipo obligatorio, el cortaviento, si es que no lo llevo puesto. Por lo general llevo mangas para correr. Porque si hace frío, me pongo las manguitas y estoy como con polera corta. Ya, el sol no te afecta en ese sentido. Ah, no, no, no. No, llevo las manguitas para el frío. Para el frío, ¿no? El sol como que… Está bien, como que lo soporto y todo. ¿Algún tipo de bloqueador, solar, algo para protegerte del sol? Sí, tengo unos bloqueadores chiquititos como en barrita y que me echo en la cara nomás. Perfecto, porque tú estás harto al aire libre. Sí, sí. No, bloqueador yo uso todos los días. O sea, no me maquillo, pero uso bloqueador. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. Coca-Cola. Sí. Escuchen. Usted, Pepsi, sí, no lo puedo creer, de verdad. No, 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 yo le digo a los amigos Coca-Cola. Ah, sí, pues. Sí, la fábrica de la felicidad, acá estamos. Arroba a la red. Sí. Bueno, es que sí, yo sé que hace mal, pero me gusta. Ya, está la mochila, está bien equipada. Dijiste que ya… La comida. ¿Esa comida qué es? Porque en el fondo tú, el punto de abastecimiento, uno ya sabe más o menos lo que hay. Sí. Pero el intermedio tal vez… Mira, yo me hago unos pancitos, esto es como pancito cóctel. Son medio pituco esos, sí. A ver. Es que a mí me encanta el queso brí, entonces lo hago con queso brí, puede ser con dulce membrillo, que me encanta esta mezcla. Qué buena mezcla. Entonces me llevo, no sé, uno de esos y otro con jamoncito serrano. Son chiquititos, son de este deporte, pero por ejemplo, lo dejo como para la hora de almuerzo, para la noche, como para tener como una comida. Pero eso me llevo y barritas de carbohidratos, gomitas y geles. Y voy rotando. No me como un gel entero, sino porque uso unos geles que son como pasta de dientes, que vienen con tapita. Sí. En ese formato. Entonces es un sorbo de gel, después me como una gomita, después un pedacito de barritas y así voy como rotando la comida, como que no, porque si no cualquiera se aburre. O te hace mal el estómago. Sí, el estómago reclama. Yo solamente quiero hacer una aclaración de este lado de la calle, de la vereda. Daniela Navarrete va a correr 120 kilómetros, está acostumbrada a ese tipo de distancia y a un entrenamiento de ese nivel. No pensemos que si vamos a correr 10 kilómetros tenemos que llevar exactamente lo mismo. Yo creo que hay que hacer una proporción entre todo lo que hacemos. Yo creo que uno puede darse esos cariñitos porque en el fondo nadie partió corriendo 100, 160, etcétera, pero hay que guardar un poco porque de repente pensamos, ah, porque la Dani usa esto, ya voy con esto, con esto, con esto, con esto. Y de repente no lo necesita el cuerpo. No, 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 no. Hablaste mucho de conocerse, entonces. Sí, y hay que ir probando porque de repente lo que a mí me gusta, a otra persona le puede hacer mal o no sé, pues al revés. Entonces es como que cada uno tiene que ir viendo qué es lo que va el gel. No sé, elegir el gel es súper personal, es como la zapatilla. ¿Qué sabor de gel? No, yo uso así como un estándar que se llama Sponsor, que son unos geles suizos y que son como banana algo y otro de no sé qué. Pero como que ni le siento el sabor porque... Tú vas por lo que te estás incorporando. Es por el contenido al final y que no me hace mal. Entonces más allá del sabor, como que uno ya obvia ciertas cosas. Y las barritas son como de frutos con almendras y tienen mucho carbohidrato. Y las gomitas son también como un sabor súper estándar. Y en los puntos de abastecimiento, eso sí, siempre como sopa. Sopita. Sí, menos en verano, o sea, cuando hace mucho calor fruta y todo más fresco. Te vas a gustar por la fruta. Sí, pero... ¿Qué fruta te gusta? La sandía. Mimbus tiene así, en Pucón, sandía, piña, pero es como llegar a un oasis. De verdad es como estar en el trópico. Sí, ellos tienen súper buenos abastecimientos así, que salen de la naranja y el plátano que tienen la mayoría. Pero no, ellos se la juegan en verano, imagínate. Pero ya suben la sandía a los puntos de abastecimiento. No, la logística. Para que esa sandía llegue. Pero llegan y llegan y por montones, ¿no? Son lo máximo. Bueno. Imagínate lo que hay que encontrar con una sandía en plena carrera cuando venís, no sé, con 30 grados, calor, medio derretido, medio desmayado, la glucosa y todo así, glucógeno para adentro, chau, sigo. Y me llevo uno para el camino. ¿Te gusta el chocolate? No tanto. ¿No? No, 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 mucho chocolate, no. Café tomo harto, sí. Y no sé, de repente hay en carrera que quito y esas cosas que así hay como, oye, en Europa hay son producidos, hay así quesos de todos los tipos y el vallete así cortado. Filete. Sí, no, filete, es como guau. Bueno, esas cosas, como tú bien lo decías, las productoras no solo por ofrecer un mejor servicio, sino por también entender cómo se corre en otras latitudes, ¿no es cierto? Sí. También aprender que a veces menos es más, o sea, no hay que tener tanto de esto, a lo mejor poquito de ciertas cosas y empezar a entender un poco. Después de tú en Córdoba, la carrera de la Tania con la chanta, ¿cómo se llama? Utat, tienen locro. ¿Locro? Sí, aceituna, cosas así como muy de repente. Muy locales. Muy locales. Muy casera, un locro muy casero. Y claro, asado. En un punto tienen asado, una banda tocando en medio de la nava de la sierra. No, son increíbles. No sé, pues me ha tocado carreras en que las comunidades locales lo organizan y tienen hasta vino. Obviamente no es tomado, pero hay, claro, es como de repente alguien que va más relajado a vivir la carrera de otra manera. O sea, ¿por qué no? ¿Cuál crees tú que es la virtud que más has desarrollado o las virtudes? Porque a veces uno busca una y pueden ser más de una. ¿Qué tú has más desarrollado desde que llegaste, aterrizaste en el trail running y fuiste entrenando, corriendo, preparando, llegaste a la montaña? ¿Qué crees tú lo que te ha entregado este estilo de vida? Hay tantas cosas. Es que de verdad que siempre le doy vuelta al tema. Creo que uno es la paciencia, el aprender a decir que no, porque ya uno no puede ir a todas las carreras. El aprender, por ejemplo, que cuando partí me desesperaba mucho, la alargada, que todos parten muy rápido. Yo no soy rápida. Y en la ultradistancia no es necesario eso. Entonces, el aprender que a medida que pasa el tiempo, yo voy a ir avanzando y probablemente vaya pasando a todos los que me pasaron. Entonces, el mantener esa calma y el ocuparme de mí en el minuto, el ir a mi ritmo, el no salirme de ahí y el de a poco ir gestionando mi carrera y no como el resto corre. Eso es súper importante. Y sobre todo para la gente que está partiendo, el mirarse, el no competir con el de al lado, sino con uno mismo. Que es súper triste, pero de verdad que es así. O sea, yo no puedo pretender a alguien que está corriendo a 4.30 mantener el ritmo, no sé, 50 kilómetros. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué? Entonces, voy a mi ritmo y a medida que me voy alimentando, voy gestionando una carrera de manera inteligente, probablemente me vaya bien. Entonces, al final son distintas cosas que uno va tomando independiente de la cantidad de ultradistancia que uno haya hecho de carreras en general. Uno siempre va a aprender algo de cada carrera. Sobre todo de la gestión de carrera de uno mismo. El ponte tú, el que antes yo como, no, es que lo había hecho mejor, no, si no me fue tan bien. Y como, no, en verdad sí me fue bien. Y estoy haciendo las cosas bien. Y nada, y entreno para eso. Y lo paso bien. Y mientras lo pase bien y lo disfrute, lo voy a seguir haciendo. Creo que, bueno, tocaste los temas, yo creo que súper potentes desde el punto de vista de la sensibilidad de las personas. Eso de que tenemos que... Esto es una herramienta. Esto lo escuché de un amigo. Un día me dijo, en el cerro, en la naturaleza, está el mejor psicólogo, está el mejor médico, está la posibilidad de que a lo mejor vayas mucho menos a un hospital o estés visitando por problemas de salud principalmente. Porque ahí uno recibe esa sanación. Y tampoco es un cliché. Pero dijiste algo que yo creo que es súper, súper importante y relevante desde el punto de vista de no compararse. Lo dijiste, o sea, y celebro tu humildad. O sea, tú dices, yo soy lenta. O sea, es súper fuerte porque realmente todos lo que menos queremos ser es el más lento, el que llega al final. No compito porque no quiero perder. Es esa parte psicológica que de repente, no sé, nos hemos autoimpuesto. Si las redes sociales no tienen la culpa, las redes sociales están compuestas por personas. Entonces las mismas personas dicen cómo es el éxito. Y esto de querer compararse, definitivamente, si entramos en esa dinámica, vives en una ansiedad permanente y al final del día, ¿qué estoy haciendo acá en el cerro? O ¿qué estoy haciendo acá en la bicicleta, en el surf? Si estoy mirando al del lado, primero me voy a caer, ¿no es cierto? Seguridad. Lo dijiste al principio, no puede ser. Entonces hay un factor psicológico más allá del físico, sobre todo si estoy partiendo. Siempre me trato de poner en la posición de que estoy partiendo con nuevos elementos y mientras tú lo estás diciendo, yo decía, he conversado muchas veces con Daniel Arrete y siempre uno va sacando más cosas y de repente pasa el tiempo y uno dice, ¡guau! Y entonces esto al final del día es un eterno aprendizaje. Sí, pues si al final uno está ahí expuesto, veo pilucho en la montaña, como que al final uno tiene que sacar aprendizaje. El ser colaborativo, el trailer al final hace que también sea un deporte donde conversáis con él de al lado, donde te tiráis buena onda, dale, vamos, no te quedes en el paz, sigue avanzando. Entonces también es bonito crear estos vínculos, estos lazos con otros corredores que al igual que uno están ahí peleándola. Entonces, nada, la naturaleza y el estar afuera creo que, como tú decías, es aprender y aprender y también el ser receptivo para aprender porque a lo mejor tuve una experiencia y si no la internalizo no voy a aprender nada. Entonces, como el abrir un poquito la mente, el abrir los ojos, el también apoyar al resto, el levantar. O sea, no sé, tenemos corredores cada día mejores y como que existe ese chaqueteo de, ay no, pero mira, no sé qué. Entonces, no, salir de eso, evitar como el pelambre y todas esas cosas al contrario. Hay que tratar de destacar lo bueno de cada uno y de ahí seguimos creciendo todo. Buenísimo, te invitamos a nuestra nueva sección. Daniela, creamos una sección en nuestro sitio web que se llama Sin Editar. Queremos que la comunidad dé su opinión y creo que la tuya es muy importante, es relevante. A todas y a todos también están súper invitados. Los vamos a difundir por redes sociales para que todos puedan ahí escribir lo que están pensando y ojalá podamos construir una comunidad sana y acoger a las nuevas y nuevas personas que se quieran entrar en esta disciplina del trail running que es tan simple y compleja a la vez. O sea, se necesita poco y mucho y yo creo que son de esas cosas que uno dice, wow, en países como el nuestro donde nuevamente vamos a caer en el... Tenemos cuatro mil y tantos kilómetros de... Sí, los tenemos, usémoslos bien. Y yo creo que ahí las voces tienen que escucharse y creemos los puntos de vista tal cual como lo pones tú. Ya poco para que acabe el año, me quedé en septiembre, vas a Canadá. ¿Qué viene después en ese último trimestre? Creo que si es un último trimestre en muchos aspectos, el último trimestre es como cómo miro el siguiente año, pero para ti quedan tres meses todavía. Sí, estoy un poco confundida todavía. Me falta ver si logro algún oficio que está un poco difícil, pero bueno. Voy a Jarricana y después a Vulcano. Ahí echándole el ojo a Lacros Andes, pero todavía no sé. Pero nada, creo que son desafíos ambos súper lindos y que me encantan los dos. Yo creo que Vulcano es una de mis carreras preferidas. Pues, o sea, obviamente que después de la Endurensky ya no se hace, pero sí. Creo que César, desde que tomó Vulcano, ha hecho una carrera que tiene esto del cariño. Del cariño cuando llegué al punto de abastecimiento, de la comidita rica, del calorcito. Y que cuesta salir de los puntos, de los paths. Pero que nada, el lugar es impactante. Y luego se viene un desafío de montaña en enero. Que ahí voy a venir a contarte de qué se trata. Todavía falta, sí. Ese va a estar súper desafiante en muchos sentidos. Y luego el paso austral. Yo ya me fui a marzo. Yo ya tengo hasta marzo listo. Así que paso austral de North Face, que también impactante desde Argentina a Chile. Qué lindo, además, que como unir la Patagonia así. Pasando por debajo del tronador, también impactante. Es que verdad, lo afortunados que somos de tener el país donde vivimos. Eso es invaluable. Y de verdad que tenemos que cuidarlo, aprovecharlo y tener acceso a la montaña. A esas alturas, precisamente en el tronador, ya debería estar disponible el refugio de montaña de Fundación Deporte Libre en honor a Juan Pablo Mor. Sí, eso va a estar bonito. Va a estar bonito. Sí, un nivelado muy grande. Hablando de acceso a la montaña, un grupo últimamente, los últimos días, te vimos a ti y a otras personas que son de otros clubes. Vivía la Catherine Cañete, vivía la gente de Mountain Running, te vi a ti. Hablando sobre un tema, que es un tema y hay que saber abordarlo, digamos. Pero ustedes como corredores, como clubes, lo plantearon. ¿En qué consistía? En el fondo, difundir el tema que hoy estamos viviendo del cierre, por ejemplo, del Parque Cordillera en específico. Que nos cuesta tanto llegar ahí. O sea, y no todos tenemos los mismos horarios que tiene Parque Cordillera para poder entrenar. O sea, ya nos cierran el parque en cierto horario, cobra un acceso. Las mejoras no son tantas las que se ven de seguridad, marcaje, etc. Tal vez sí en Aguas de Ramón desde La Reina. Pero hay muchas otras formas de poder llegar que no justifican ese pago. Creo que además es alto para llegar al cerro y que también debiéramos tener como la opción de poder ingresar de manera gratuita o de un pago un poco menor, tal vez. Nada, esperamos que se puedan llegar a algún acuerdo, consenso, mejora. Yo creo que la comunidad trailera también estamos súper dispuestas a colaborar en marcaje. O sea, creo que esta no es solo pedir, pedir, pedir. O sea, nosotros vamos y hacemos uso del lugar y yo creo que todos tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. No dejar basura, no dejar rastro. Y nada, buscar la forma de que todos podamos convivir en el ambiente. Qué buen punto tocaste. Las comunidades, la colaboración y creo que ahí pudiera desarrollarse una conversación al respecto para poder decir, bueno, encontremos una solución a todo esto y que yo creo que más allá de cualquier cosa es para que la actividad, digamos, crezca. Y las actividades, o sea, también está, nosotros lo difundimos, pero también están los clubes de montaña, gente que hace bicicleta. O sea, entonces también como que no es solo para uno, yo creo que es el beneficio de toda la comunidad. O no sé, o gente que va por primera vez al cerro y es como, imagínate, vas con tu familia, con dos o tres niños. O sea, ya el cobro es súper alto. Entonces, como Parque Metropolitano funciona perfecto siendo gratuito. O sea, tal vez la gestión de las municipalidades debiera pasar al Mimbu, creo que es el Parque Metropolitano, no sé. No lo sé. Viviendo y Urbanismo, creo. Tal vez, no sé, la administración debiera tener otra gestión o, la verdad, lo desconozco desde ese punto de vista, disculpa. Pero sí, yo creo que se puede abrir la mesa para conversar y para mejorar. Y no solamente en el Parque Cordillera, sino también muchos otros accesos que municipalidades entregan los permisos de edificación, pero no hay un paso de transeúnte. Entonces, se bloquea todo, todo. Y, claro, después pasa lo que pasa en el Pochoco o en distintas zonas de Santiago que se está construyendo más hacia la montaña sin hacerlo de manera responsable. Crearon un Instagram, ¿no? Hay un Instagram, sí. ¿Te acuerdas de nombre? Yo no me acuerdo. Acceso Libre a las Montañas. Acceso Libre a las Montañas, perfecto. Y vamos a estar siguiendo un poco la conversación. Creo que siempre poner ciertas cosas sobre la mesa es súper importante con el espíritu de colaborar para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. No se me olvida el tema de la seguridad, porque uno tiene que entender que como visitante, independiente del nivel de expertise, ¿no es cierto? O expertise, siempre no deja de ser un visitante. Y ahí yo creo que todos tienen que colaborar. Ojalá que esto siga creciendo, se siga desarrollando. Como siempre acá nosotros dispuestos a que todo el mundo pueda conversar al respecto. Daniela Narrete, llegamos a... No sé, yo podría seguir conversando contigo. Te vamos a hacer unas preguntas para ahí. Vean nuestro próximo reel con Daniela Narrete. La vamos a desarrollar. Te agradezco un montón la posibilidad de conversar el día de hoy con nosotros, ya aquí en nuestro estudio de Full Outdoor. Al fin aquí estamos viendo... Los bonitos, ¿dónde están? Vamos a hacer una... Están por ahí distribuidos, que no nos preocupamos mucho. Los dinosaurios, las plantitas. Está bien así como... Post-pandémico. Está post-pandémico. Y ahí lo tendremos que reconfigurar tal vez. Pero con mucho cariño te recibimos el día de hoy. Y esperamos que sean muchas más. Muchas gracias, Eduardo. Y nada, y a la gente por el apoyo y el cariño que siempre transmiten por redes sociales. Se agradece siempre a mis alumnos del Terra Summit, a mis alumnos de personal y todo. Nada, un abrazo grande y que también con el apoyo de ellos podemos todo. Así que... Nosotros nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.